Hacer una introducción que tiene que ver un poco con esta pregunta que se hace en esta canción y que yo también me la hice muchas veces, ¿no? ¿A dónde van los recuerdos? ¿Hacia dónde van, por ejemplo, cuando uno ponga a pensar en alguna persona que ya no está? ¿Qué pasa con ese recuerdo, no? En el sentido de, por ejemplo, si uno perdió una foto que atesoraba, ¿qué pasa con eso, no? La voz de esa persona, ¿dónde estará? Seguramente que la recordamos y seguramente que en una canción es mucho más fácil y es mucho más profundo hablar de esto, de los recuerdos. Por eso, vamos a tocar esta canción que se llama Será que se muere. Cuando llega la noche se acaban los secretos y se vuelven a distrarse Y así sale la luna y aparece el misterio de la soledad Y me pregunto, ¿dónde será que dan, 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 ¡pas! ¿Dónde será que lanzará los recuerdos? Es la melancolía que aparece y desata casi temporal Una lluvia de fuego y páginas que aparecen y que luego se va Y me pregunto, ¿dónde, dónde, dónde, dónde será que dan, 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 dan ¿Dónde será que danzará los recuerdos? ¿Dónde será que se muere cuando no aparecen? Se queda extinta, tu fotografía, se pierde y se muere, se pierde y se muere ¿Dónde será que se muere? ¿Dónde será tu recuerdo y a poco te olvido y ya no es castigo Si la noche viene, ¿dónde será que se muere? ¿Dónde será que se muere? ¿Dónde será que se muere? Ya que sigo y tormenta se controla el infierno y puedo desviar Ya no existe un reproche, si la muerte parece que se puede entregar Y me pregunto, ¿dónde, dónde, 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 dónde será? ¿Dónde será que dan, 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 dan ¿Dónde será que danzará? No recuerdo, será que se mueve, cuando no aparece, se queda y se muere, se queda y se muere, se queda y se muere, se queda y se muere. Se queda y se muere, se queda y se muere, se queda y se muere.